... Es una mezcla de esfuerzo y naturaleza el correr en la montaña... ...que a mí personalmente me gusta mucho. No sé, una forma de vida. Desde pequeño, desde los picos de Europa, yo pertenezco a las zonas de Liébana... ...y desde muy pequeño, como con el ganado de mis abuelos... ...siempre he estado correteando por los montes... ...entonces para mí es una forma de vida. Para mí correr es felicidad, es libertad. Trail Ecoparque de Trasmiera, gran premio de Isla. Correrás del mar al cielo.